Robert Downey Jr. pasó del olvido a la gloria. Parte de este proceso fue su paso por Marvel Studios, donde hizo a uno de los personajes más icónicos de adaptaciones de superhéroes, Iron Man. Sin temor a equivocarme, diría que quedó a la par del Wolverine de Hugh Jackman, por poner un ejemplo. Otro de esos casos donde temes por el siguiente actor que lo interpretará por las críticas tan duras que va a recibir. Bueno, la propia Marvel Studios lo reveló como el siguiente gran villano de su universo. Y no cualquiera, hablamos de Doctor Doom. A ver, que ya hemos hablado de cómo este mundo necesitaba un rumbo diferente luego de presentar a un Kang que simplemente no estaba dando el ancho. A esto se le suma la saturación de productos en cine y por ejemplo Disney Plus. Mismo que un fan seguirá sin problemas, pero el público general no es tan seguidor de ese tipo de compromisos. Quiero enfocar este tema en varias partes a partir de estos detalles para ver lo malo y lo bueno. Y de este modo sepamos si Marvel está por recuperar su reinado o simplemente da patadas de ahogado. Antes mencioné a Kang. Está de sobra contar la historia de Jonathan Mayors, el actor que lo interpretaría. Y en caso de que no se enterase, no vive bajo una piedra, solo diremos que el sujeto fue acusado de violencia física contra una mujer. Y el caso se volvió tan mediático que llegó a aparecer un capítulo de The Voice. Sin dudarlo, Marvel Studios cortó relaciones con este sujeto, dejando un hueco en lo que conocíamos como la saga del multiverso, pues Mayors se encargaba de dar vida al jefe final. No me quiero imaginar el caos creativo que fue dentro de la empresa apenas se dio a conocer esto. Y aún así hay que admitir que tampoco es como que el villano estuviera tan encaminado. A diferencia de Thanos, que esperó siendo paciente para levantarse de su silla y cuando finalmente lo hizo, venció a Thor, a Hulk y mató a Loki en un solo instante, bueno, era claro que con él no se podía jugar y temías por el resto de superhéroes que le hicieran frente. En cambio, durante la saga del multiverso tienes a Kang y muchas de sus variantes que de hecho ya vimos morir. Una de ellas incluso fue vencida por hormigas. Digan lo que quieran, pero la primera impresión es importante en este tipo de casos y si me dices que un sujeto de estos cae fácilmente, no sé por qué tendría que preocuparme por cientos iguales. Solo hace falta que Scott convoque a un par de hormigas y asunto arreglado. Sucediera o no el escándalo de Mayors, algo me dice que Marvel ya estaba preparando este movimiento para remontar ya que tomaron decisiones complicadas desde 2019 hasta la fecha. Ahora, el tema de Robert Downey Jr. Estamos ante una de esas situaciones donde a mi parecer los que están a favor como los detractores tienen puntos igual de válidos y me siento raro por estar en medio de ambos. Sentimientos encontrados gente y jamás en mi vida tan potentes como en esta situación. Por un lado se nota que Marvel está desesperado, sí, es súper obvio porque traen de vuelta a su actor más importante. Creativamente esto puede ser un desastre por completo por las implicaciones que tiene el que el UCM tenga un nombre con el rostro de Tony Stark ahora como un villano. O sea, temo porque este sea el clásico enemigo creado por Stark que ya vimos antes un montón de ocasiones, aun cuando eso signifique que sí será el verdadero Doctor Doom. También comprendo la otra postura de que un actor diferente debió interpretarlo. No sé de dónde salió lo de Killian Murphy, pero de pronto todo el mundo ya está mencionando su nombre, supongo que a alguno le pareció muy bueno y ya ven que todos empiezan a repetir lo mismo. Yo, con que fuera alguien más, me sentiría muchísimo más tranquilo. ¿Quién fuera? Obviamente sin papeles anteriores dentro del UCM. Aguas aquí que el problema con que sea Robert no es poner en duda su capacidad como actor porque ella dejó claro que sí puede hacer algo bastante grande fuera de Marvel. La cosa siento yo es que nos regresó un sentimiento que habíamos enterrado hace años que me atrevería a decir incluso muchos olvidaron. Ver a Tony Stark en todos lados era cansado. Para Spider-Man Homecoming muchos ya querían que este señor dejara de ser tan invasivo en estos proyectos, que no llevaran su nombre por una ocasión para dejarnos respirar. Incluso recuerdo que había personas deseando que le dieran cuello para quitárselo de encima de una vez por todas. Bueno, se sacrifica en la pelea contra Thanos y creímos que nos habíamos librado de él, pero regresó en forma de Doom. Solo 5 años descansamos de su presencia y si bien no es el mismo personaje, claro que esa vieja sensación va a volver. Y al menos mi mayor miedo es justo que adapten lo que está sonando ahorita en todas partes, Infamous Iron Man donde Victor trata de redimirse. No quiero eso porque ya tuvimos dos versiones en la pantalla que no le llegaron ni a los talones a lo grande que puede ser un villano como Doom y que llegue al UCM para convertirse en un enemigo que se va a redimir. ¡Qué asco! Y otra opción que también me parece terrible es la del demonio en la armadura que también ya está resonando por todas partes. Es un What If donde Victor se llena de envidia contra Tony Stark, quien en este caso es su compañero de habitación en lugar de Reed Richards. Esto lo lleva a intercambiar cuerpos con Tony a los Superior Spider-Man y es que hasta citarlo me parece una pésima idea. Este es mi mayor miedo con que Robert haga de este sujeto y por lo que comprendo a los detractores. Sin embargo, siento que hay otro escenario donde todo puede salir muy bien. A partir de aquí hablaré con spoilers de Deadpool y Wolverine, así que no quiero que se arruinen el cameo de Andrew Garfield. ¡Fuera de aquí! Bien, esta cinta considera algo que solo era una casualidad pero ahora es parte de la historia. Un personaje puede tener el mismo rostro que otro y no compartir absolutamente nada más. La antorcha humana y el Capitán América no tienen ninguna similitud, ninguna característica que los haga similares. Nacieron en épocas distintas, se llaman diferente y uno no es variante del otro. Literalmente son personajes completamente opuestos. Y en Deadpool y Wolverine juegan con eso, lo que quiere decir que este concepto ya está presente en el Marvel Cinematic Universe. Sabiendo esto, hay muchos actores que ya estuvieron en otras franquicias de Marvel y comparten el rostro con otros héroes o villanos, sin tener relación de alguna manera con lo que vimos en el UCM. Michael Jordan como Killmonger y fue un antorcha humana. George Brolin como Cable en el Foxverse y luego Thanos. El propio Ryan Reynolds salió en Blade 3 como Hannibal King. Nada que ver con Deadpool y este particularmente es raro porque se tapó con Wesley Snipes en esta misma película. Sabiendo esto, la forma en la que yo me quedaría más tranquilo es si este Doom es uno de estos casos. Comparten rostro, pero no existe relación entre ambos. A ver, que estoy seguro que el villano podría darse cuenta de esto y aprovecharlo para engañar a alguno que otro superhéroe. No creo que Marvel desaproveche la oportunidad de hacer el paralelismo o contraste con Tony. Sin embargo, me da un poco de esperanza que los hermanos Russo, que por cierto fueron confirmados como los directores, armarán algo interesante, ya que ellos mismos dijeron, este será Victor Von Doom, no una variante de Tony Stark. De nuevo, sé que la visión de otros directores pudo dar algo creativamente diferente, como es el caso de regresar a Robert Downey. Pero recordemos que Marvel se metió en este hoyo para experimentar con directores con una visión creativa muy diferente a lo que están acostumbrados. Se atrevieron a desperdiciar Sam Raimi en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si les hubieran dado libertad creativa otra cosa sería, pero lo sabemos, a Kevin Feige le gusta tener el control, provocando estos choques que terminan afectando a las producciones y dejando esta sensación de que algunas películas no pertenecen a ningún lado. Personalmente siento que los Russo tienen este equilibrio entre adaptarse a las peticiones del estudio y al mismo tiempo meter un poco de su creatividad en sus trabajos. No me sorprende que recurran a ellos otra vez. Y ojo, sí, sé que fuera de Marvel no son la gran cosa, pero vaya, las que hicieron dentro del UCM están por encima de la media, además de ser exitazos en taquilla. Endgame es la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Habrá que ver si pueden replicar esto o a Marvel ya se le acabó la gasolina. Avengers Doomsday tiene un panorama complicado pero muy intrigante. Todo puede salir muy bien o estrellarse de manera abismal y asquerosa. Por desgracia, creo que en este punto donde sabemos que regresa Alan Silvestri a Soundtrack, que el guionista de Infinity War y el de Endgame también va a regresar, no tenemos más datos para saber cuál va a ser el resultado hasta dentro de un par de años. Por mucho que nos podamos enojar o emocionar, nadie puede asegurarte que esto va a ser un fracaso ni un éxito. Yo me voy a mantener en medio, siendo consciente que estos son riesgos, sí, pero sin olvidar que también es una de las medidas desesperadas más grandes que hemos visto en Hollywood para rescatar una franquicia. Habrá que esperar a ver qué tal. Sin embargo, me gustaría saber tú qué opinas. ¿Crees que todo saldrá bien? ¿Sientes que valió madres? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, un like ayudaría mucho para hacer más del estilo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!